Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En programas anteriores analizábamos con el ingeniero Omar Tesouro del Instituto de Ingeniería Rural del Intacastelar los principales aspectos a tener en cuenta en la preparación de las sembradoras, particularmente en lo que se refiere a la dosificación de semillas y fertilizantes y los principales componentes de corte del tren de siembra. En este programa finalizaremos esta serie de notas con el análisis y cuidados que hay que tomar con los restantes componentes del tren de siembra para asegurar una exitosa implantación de los cultivos. Antes de meternos en la segunda parte del tren de distribución, es absolutamente crítico que esté perfectamente alineada la primer parte, o sea en este caso la cuchilla, respecto de la posición del doble disco, que es el elemento usurcador que tenemos en este tren de siembra. Esto es porque, bueno, si no gran parte de lo que le habíamos pedido como objetivo a la cuchilla no se va a estar cumpliendo y además el riesgo de atoramiento de la máquina con el residuo va a ser mucho más grande. Si nos metemos en lo que es el surcador propiamente dicho, lo que tiene esta máquina es el surcador más difundido, pero por lejos, que hay en la República Argentina, que es el doble disco. Este surcador también tiene penetración negativa, o sea, le tenemos que poner kilos encima para que se clave, pero es un surcador que está muy difundido porque está muy adaptado a trabajar con niveles de rastrojo en superficie, o sea, es muy apto para trabajar bajo esas condiciones y realmente deja conformado un buen surco como para que sea depositada la semilla. Y este que está dosado acá es el sistema de regulación de la profundidad, que en realidad lo que hacen estas ruedas es limitar la profundidad a la cual se va a clavar el doble disco. La manera de regular la posible altura que se desplace esta rueda como para ser de límite a la profundidad que se clava el doble disco es mediante este mecanismo que está acá. El doble disco es un elemento para la apertura del surco absolutamente noble, pero uno debe tener en cuenta el tema del desgaste. Cuando se produce desgaste en el doble disco, el doble disco tiene un punto de apoyo que es donde se tocan los dobles discos, que eso ayuda a la conformación del surco y evita que el surco se empache. Cuando se produce desgaste entre los discos, el punto este de unión que hay entre el doble disco tiende a separarse y empieza a haber problemas en la conformación del surco, principalmente en tema de atoramiento. La profundidad de siembra es un aspecto absolutamente crítico dentro de lo que es la labor de siembra propiamente dicha. El criterio es siempre depositar la semilla en la zona donde tengamos un buen contenido de humedad, cosa de que la germinación se produzca lo más rápido posible y que la profundidad sea compatible con la altura que puede o el desarrollo de la plántula, cosa de que no se vea comprometida la emergencia. Lo que hacemos a campo es ir poniendo distintos puntos e ir verificando en el surco a qué profundidad de siembra quedó ubicada la semilla. Y lo que tenemos que ver es eso, o sea, que la humedad en ese punto donde está colocada la semilla es buena y que la profundidad de siembra no es excesiva. Como término general, la profundidad de siembra en trigo varía de acuerdo al tipo textural del suelo. En los suelos de textura más sueltas se puede llevar más abajo la semilla, en los suelos de textura más fina la siembra se hace un poco más superficial. Pero como término medio, 4 o 5 centímetros en la profundidad de siembra. Bueno, lo que tenemos en la tercera parte del tren de distribución que es una rueda que se llama la rueda afirmadora o la rueda apretadora. Esta rueda apretadora cumple la función de afirmar la semilla en el fondo del surco para lograr el mejor contacto posible entre la semilla y el suelo. Lo cual es muy importante para que la germinación se produzca en forma rápida. Esta rueda cumple su principal función cuando la humedad del suelo tiende a ser crítica, o sea, estamos con la humedad justa. En los casos en que la humedad del suelo sea suficiente, la rueda pierde un poco su importancia. La última parte del tren de distribución sería lo que son las ruedas cubridoras. Y bueno, esta es también una operación absolutamente crítica. Uno debería tener la certeza de que el surco ha sido bien cerrado. Eso es fundamental para evitar la pérdida de humedad en el surco. La rueda cubridora y compactadora tiene algunas limitaciones. Estas son las ruedas más comunes que se encuentran en la Argentina, que son las ruedas con banda de goma con estos discos escotados en su perifero. El disco escotado ayuda a desmoronar parte del surco para que la rueda de goma con su presión favorezca su cerrado. Las regulaciones que tiene de esta rueda es la tensión del resorte, con lo cual uno regula la carga que hace la rueda sobre el suelo. Y en este caso también tenemos la posibilidad de regular el cruce de la rueda, que eso también ayuda. Pero es fundamental que cuando pasa la sembradora uno vea que el surco ha sido completamente cerrado, porque es la mejor garantía de que vamos a tener una emergencia rápida y pareja. En forma previa, digamos, a la siembra, uno debe verificar que el correcto funcionamiento de todos estos mecanismos. O sea, que todo ruede bien, que no existan problemas y que el desgaste de la máquina sea el tolerable para que el tren de distribución funcione de una manera apropiada. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.